Diputada Diana Conti, buenas noches. Buenas noches. Diana, buenas pases. Igualmente. Bueno, mucha controversia. ¿Por qué ahora los piquetes no son buenos y antes sí? No, no tiene que ver con si son buenos o no, sino que el piquete que fue tan simbólico en nuestro país, en épocas donde reclamos sociales que si no eran invisibles, la única manera que tuvieron para hacerse visibles era manifestarse públicamente, cortando calles, molestando en definitiva para llamar la atención, hechos en los que hubo muertos, en muchos casos, hicieron que nosotros siempre sostuviéramos y seguimos sosteniendo la no represión y por supuesto el derecho a expresión y el derecho a manifestarse. ¿Por qué ahora? Y bueno, porque ahora se hacen reclamos de toda naturaleza, con todo derecho, algunos muy multitudinarios, otros muy pequeños, y la propia sociedad argentina, donde mayormente se producen, está reclamando un ordenamiento. No, Gabriana, antes también reclamábamos la sociedad para que esto no pasara. El reclamo siempre estuvo, uno espera a veces antes de llegar a una ley que además, vamos a decir la verdad, la potestad del ordenamiento de tránsito vehicular, circulación de personas, lados para los que se puedan avanzar los coches en las calles, eso que se llama poder de policía, es de competencia absolutamente local. En Capital Federal, bueno, habría una confluencia de competencias entre Ciudad Autónoma y Gobierno Nacional, por lo tanto, el Congreso Nacional puede legislar una ley marco, pero por supuesto, requiriendo para la aplicación en los territorios provinciales que la provincia adhiera. Gabriana, yo no me olvido que la Presidenta, en su discurso ante el Congreso, le pidió que es eso. Ahora, mi pregunta es, ya la calle no le pertenece al kinerismo, los reclamos son de la izquierda, de la oposición... La verdad que eso de que es porque los reclamos son contra el gobierno o los reclamos son de la oposición, no es lo que inspira, por lo menos el proyecto que elaboró el diputado Pedrini, que firmamos Kunkel y yo y otros, es un proyecto que en realidad releva las pautas mínimas que en todas las legislaciones locales existen, porque es una verdad legal de Perogruyo, que se puede uno manifestar, pero impidiendo, salvo casos de fuerza mayor, no impidiendo el ejercicio de los derechos de quienes quieren circular, ir a trabajar y atenderse en salud, etc. Yo eso lo entiendo y lo comparto, lo digo yo. Las protestas no tomaron per se, no fueron para mí inteligentes en ordenarse per se, entonces nosotros estamos ofreciendo un proyecto legal que para mí tiene algo muy importante, que es garantizar la publicidad de la protesta en todos los casos, a través de la Secretaría de Información Pública del Estado. ¿Por qué? Y creo que porque es una parte, el articulado tiene que ver con esto y a mí me parece que si nosotros logramos decir, en ese lugar vas a tener publicidad y tu reclamo y tu voz van a ser escuchados, ese es un factor de ordenamiento democrático e interesante. Ustedes han puesto el dedo en un tema que es de amplia sensibilidad, digo, hoy la gente de Carta Abierta dice que se opone a criminalizar la protesta, hablando del proyecto. Bueno, lo que ocurre, pero a ver, esta ley no tiene nada de criminalización de la protesta, no tiene ninguna cláusula ni penal ni mujer. Bueno, pero a ver, una cosa... No son la izquierda, digo Carta Abierta también. Con la izquierda lo discutiremos en el Parlamento, porque tienen representación parlamentaria. Ahora, luego, para gobernar o para dictar leyes, no es lo mismo ser un ONG que una fuerza política, que además representa a la mayoría de los argentinos y gobiernan para todos. ¿A quién hay que pedirle permiso, según el proyecto, para hacer una manifestación? Pedir permiso no es ningún requisito. Anoticiar... Pero hay que avisarle a la policía 48 horas antes. Sí, porque el aviso también es para que las fuerzas de seguridad protejan y aseguren la manifestación. ¿Y quién determina la legitimidad o la legitimidad de la protesta? Es el Ministerio de Seguridad de la Nación y los ministerios de seguridad provinciales o de gobierno, provinciales o de la ciudad, que adhieran a esta ley, porque esta ley no sería... Pero un ministro no se ver ni va a determinar si es legítimo, ¿no? Un reclamo de los piqueteros de la NUS, por ejemplo. Es que es irrelevante plantearlo de esa manera. Anoticiar una manifestación, la manifestación se realiza, no se pueden cometer delitos en ella, hay que garantizar una vía de circulación, circulación para peatones y para vehículos en ambas manos. ¿Y eso no se podría hacer sin la ley? ¿No lo tendría que hacer? Es que no se hace, porque es muy fácil protestar por los piquetes, tirarle la carga a la fuerza de seguridad. Son naturalmente a quienes se les piden, no dejes que me interrumpan el tránsito, las fuerzas de seguridad no van a usar la fuerza, porque no solo nuestra democracia lo impide y nuestra constitución, sino que los protocolos de actuación internacionales y que la Argentina adopta, no permiten el uso de la fuerza ni el uso de armas para la disuasión de una manifestación pública. Y que por suerte nuestras fuerzas de seguridad, tanto locales como nacionales, no quieren ser ellos quienes repriman y maten a sus conciudadanos. Entonces es muy fácil, me quejo, les exijo a ellos, pero no les doy un ordenamiento donde puedan... ¿Un proyecto como este tiene que salir por unanimidad para que tenga vigencia plena o no? Bueno, nosotros presentamos esta propuesta, hay otras, otras que sí son represivas. El debate está abierto y esperamos llegar a la mejor ley. Y mientras tanto que el debate sea un disparador de reflexiones por parte de nuestros manifestantes argentinos a quienes respetamos. Diana, ¿el gobierno está en retroceso? ¿Cómo dicen editoriales, políticos, un gobierno en retirada? No, yo no veo en absoluto una presidenta de la Nación, que es quien lleva adelante a su equipo, a su gabinete, en retirada. Al contrario, está incluso tomando medidas de carácter económico, financiero, internacionales de todo tipo, con críticas o sin ellas, pero que aseguren que ella llegue, que este gobierno termine en el 2015 y le deje al próximo o próxima persona que va a ser la que lleve adelante los destinos del país el mejor país posible para que pueda ejercer su mandato para el bien de todos los argentinos de la mejor manera. Ahora, ¿el gobierno está haciendo un ajuste? El gobierno ha acomodado, ha parado la estampida del dólar que se lo quería llevar a cualquier, a 25 pesos, decían en marzo 25, te decían los economistas del establishment. Pero lo siguen diciendo lo mismo, porque vos sabés que en esos temas la creación de expectativas genera movilidad de precios, estampida del dólar, etc. Así que yo creo que se está haciendo, bueno, precios cuidados para tratar de bajar el índice de precios, sobre todo de las canastas básicas populares, tenerlos controlados, que el dólar no se dispare, que el Banco Central con el sistema bancario pueda establecer reglas que permitan seguir teniendo una macroeconomía y una economía local dentro del mundo globalizado y las alternativas que nos presenta que sea fructífera para la Argentina y para el gobierno que sea que gane las elecciones en el 2015. ¿Usted cree que el oficialismo, el peronismo, el kirchnerismo tienen posibilidades de ganar en el 2015? Sí, totalmente lo creo y la mayoría del Frente para la Historia cree lo mismo. ¿Con qué candidato? Con el que a su tiempo diremos cuál es. Pero bueno, no faltan tanto. Y después nos van a decir las PASO. La ley electoral también, ahí hay participación popular en todos los espacios políticos para que la gente también pueda direccionar una fórmula presidencial. ¿Y esas versiones que hablan de que la presidenta preferiría Macri a un peronista? La presidenta es más peronista que kirchnerista. Entonces, ningún peronista es perdedor, juega perdedor. ¿O sea que el peronismo va a ir por el poder en el 2015? Seguro, sin duda. Gracias por haber venido. No, por favor. Recién hablábamos de lo que era la posibilidad de un tipo de alianza que hasta hace poco inimaginable entre una parte de una en el radicalismo, Mauricio Macri. Está acá un hombre, un senador, uno de los primeros senadores, dos senadores que tiene el PRO hoy, Diego Santiles. Diego, buenas noches. Buenas noches, Charlie. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿Macri en el centro del Candelero? Bueno, nosotros venimos construyendo...